¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además es para que ustedes vean el hecho de que las figuras pueden formar tanto brazos como piernas. Eso es todo, no se preocupen. Pero bueno mis queridos amigos, aquí vemos a Dragstrip. Vamos a quitarle estas cosas que la espada no puede ir casi como muy bien en modo vehículo. Vean ustedes que bonito. Les dije que estas reviews iban a ir en orden ascendente. Y no es porque sea Dragstrip, no es porque sea un Decepticon. Pero la verdad es que este es como el molde más bonito que salió en esta línea de Combiner Wars. Me gusta, me gusta bastante, bastante. Y pues hablando de que es un Combiner, aquí podemos ver el pedazo morado. Ya que forma un pie o una mano morados. Entonces, se me sale un gallito. Lo que vamos a hacer para transformarlo a modo pie es levantar todo este pedazo hacia atrás. Sí, con todo y la cabeza. Vamos a girar la cabeza hacia acá. A rotar este ensamblaje. Ahora sí a reposicionar la cabeza. Y eso es todo. Ya que está en modo vehículo, es mucho, mucho más fácil transformarlo a modo pie. Ahí está. Ese es Dragstrip en su modo pie. Ahora, transformarlo a modo robot. Es una transformación muy sencilla pero muy efectiva. Vamos a poner la cabeza donde estaba, donde va. Vean ustedes que bonito molde de cabeza tiene este cuate. Parece que está llorando. Lágrimas sangrientas. ¿Ok? Qué dramático se escuchó eso. Vamos a separar todo este pedazo de los brazos. Ahora lo veo. Si ustedes se fijan, aquí tiene unos pequeños postes que van a entrar en estos orificios. Bastante bien. Les digo, la ingeniería está sencilla pero bastante efectiva. Me agrada. Vamos a rotar los puños para sacarlos. Flexionamos los codos para sacar. Se supone que este poste tendría que ir aquí. Ah, miren. Pues sí. De hecho, ahí va. Ay, qué imbécil. Sí. Ahora, algo que me gusta es que este no tiene las piernas que se abren, sino que lo separamos. Y sus piernas se estiran. Me agrada más ese estilo de transformación que la de los aerial bots con piernas que se abren. Bastante, bastante bonito. Vean ustedes qué bien, qué bien se ve Dragstrip. La verdad es que salió hace unos años el repintado de Mirage. Pero este, este me agrada bastante. Vean ustedes, amigos, qué bonito detalle. Por decir como Pompín Iglesias. Qué bonito detalle. Qué bonito detalle. Bastante, bastante bien. Sus brazos giran 360 grados. Sus codos, o sea, sus antebrazos se flexionan y giran 360 grados. No tiene articulación en los puños, pero sus piernas giran y se flexionan como parte de la posabilidad del combiner. Bastante, bastante bonito. Me agrada mucho, mucho a esta figura. Realmente no esperé que me fuera a agradar tanto como lo hace. Pero además algo tienen estos combiner wars que sí, me callaron la boca. Yo dije que iban a estar muy feos y todo, pero son muy, muy divertidos. Déjenme decirles, si a ustedes les gusta el valor de juego en sus figuras, esta figura, estas figuras de combiner wars están llenas de él, de valor de juego. Aquí ponemos su espada y pueden ustedes ponerlo en una variedad de poses bastante interesantes. Ahí está. Muy bonito. Muy bonito. Porque si ustedes ven el arte en la caja, es bastante como tétrico la expresión de Dragstrip. Ok, ahora a transformarlo a modo brazo. Vamos a girar la cabeza y a ponerla de esta forma. Vamos a girar los brazos así. Y aquí tiene un pequeño orificio en el que va a conectar este pedacito justamente aquí. Vamos a levantar este ensamblaje, a retraer los puños y a que forme este tipo de ensamblaje. Ok, levantamos nuevamente, conectamos aquí en la parte de abajo. Ok. Rotamos este ensamblaje, que no se deshaga en el proceso. Ahí se ve como embona. Ok. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es unir los pieses. Ya decía, ya tenía rato que no hacía pieses. Los unimos de esta forma. Podemos rotarlos así. Vamos a sacar de aquí del centro del pecho. Hay que hacer un poco de presión. Ay, ya me rompí una uña. O sea, duele, la verdad. Se necesita un poco de ayuda. Ahí está. Ok. Ahora que no se salga nada más. Y vamos a poner, al igual que las extremidades de Superior, vamos a poner las extremidades de esta forma. Y a ponerla así. Ok. Muy bien. Y a conectarlo acá. Claro que ustedes lo pueden rotar para donde ustedes quieran, para donde tenga articulación su figura. Muy, muy bonito. Bastante sencillo, pero muy bonito. Y hablando de Superior, ¿qué les parece, mis queridos amigos? Si hacemos la combinación en este momento, aquí tengo a Silverbolt. Ya listo para combinarse. En modo torso. Y algo que me agrada bastante es que estas conexiones son mucho más estables que las de Bruticus. Que después vamos a revisitar a Bruticus. Estoy en eso. Son más estables porque estas generan presión. La forma en la que ustedes lo conectan es que con la punta ustedes presionan y luego estas pequeñas hendiduras lo que hacen es que van a ensartar en estas pequeñas pestañas. Entonces, ahí está. Y genera una conexión mucho, mucho más estable en su extremidad. Aquí tenemos Skydive en modo brazo. Repetimos el proceso, empujamos un poquito con la punta y ponemos aquí, ejercemos presión. Ahí está. De esta forma. Vamos a poner a Alfa Bravo en modo pie. Y vamos a poner aquí a Firefly en modo pie. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuevamente a ejercer presión hacia arriba con la punta. Ahí está. Y ya entra el puerto. Ahí está. Y ahí está. Me alejo lo más que pueda. Que no aparezca la lámpara en la toma. Y ahí está, mis queridos amigos. Perion. En modo combinado. Y la verdad es que el Gestalt, el Gestalt queda, es mucho mejor de lo que yo esperaba. Digo, lamentablemente tenemos que esperar, Dios mío, ahí va la policía y espero que les vaya bien, que atrapen a los malos. Pero la verdad es mucho mejor de lo que yo esperaba el modo combinado. Porque, pues, se ve, es estable. Es mucho más estable que Bruticus. Y eso lo digo justo en el momento en el que lo tiro. Perdonen ustedes, pero es que está bastante alto. Y la verdad es que tiene, tiene muy buena posibilidad. Sus brazos giran 360 grados, se abren, cierran debido al tipo de conectores. Si ustedes ponen en modo brazo, por ejemplo, aquí vemos a Skydive rotado hacia enfrente, adquiere una posibilidad en el codo para poderse flexionar. Cosa que Dragstrip en este momento no tiene. No se preocupen, al rato nos van a dar el avión que falta. Sus piernas también tienen posabilidad. Dejen de una forma de no estorbar. Ahí está. También se flexionan. También tienen flexión en el codo. Y es, digo, en la rodilla. Ya no sé ni qué parte es. Es bastante, bastante estable. Ahora, para poner las armas aquí, en cada orificio, en cada puño, estas partes de Gestalt tienen un orificio que ahí es donde va a conectar el arma. Ya que tenemos a Slingshot, es el Arial Bot, pues... No es cierto, perdón. A Skydive siempre los confundo, perdón. Vamos a poner aquí el arma de Silverbolt. Vamos a hacer que sea zurdo. Pero vean ustedes. Qué bonito. Qué bonito es que le cae en la boca a uno, la verdad. Y aquí está el arma de... Lleva todo el rato el arma de Firefly ahí puesta. Pero qué bonito es que le cae en la boca a uno, la verdad. La verdad es que no tenía yo muchas expectativas con esta línea de Combiner Wars. Llegaron estos a Liverpool. Alguien, un amigo de Facebook, me avisó. Voy a poner tu nombre en los comments. Perdón, porque soy un maldito imbécil y se me olvidó. Pero me pasaron el tip. Los compré porque ya los había visto. Me parecieron buenos. Cuando los vi con mi amigo Ben, de Ben's Items. Pero solo teniéndolos en mano. Realmente se ve... Se ve que es una línea que promete. Se ve que esta es la primera generación de Combiner Wars. Y la verdad es que... Pues no decepciona. No son excelentes, pero son una gran alternativa. Si ustedes no tienen o no están dispuestos a pagar los precios de un Superior Third Party. La verdad es que... Debo decir que son mucho mejores figuras de lo que yo había previsto. Y nuevamente les digo, que bonito es que le callen a uno la boca. Amigos, amigas. Soy Auvillier. Este es Superion. Los Aerial Bots y el colado de Dragstrip. Y nos despedimos. Dos Hervetails. Dos Hervetails. Y nos despedimos.